Pasaron esos 26 años porque en 1983 se muere uno de los expresidentes, el que más coraje y más odio le tuvo. El que dio la orden. El que dio la orden con el del extranjero, porque la orden vino del extranjero y del de aquí de México. Y todavía el mexicano, ¿qué crees? Mandó a traer al abuelo y le dijo, tuve el honor de matar al ídolo de México. Dice, nadie te va a creer que eres Pedro Infante. Y le dijo, ¿eh? Dice, quien diga de tu familia o tú dices que eres Pedro Infante, matamos a tu familia. Y lo cumplieron. Imagínate, muerto el mandatario, su familia de él, cuando mi padre se veía con mi abuelo, mataron a mis padres. O sea, sí cumplieron su palabra. De hecho, yo tengo fotos que en el sepelio de mis padres, Antonio Pedro llega a despedirse de su hijo Cruz. Y están las fotos donde todavía llegan los matones y le dicen, ¿y tú qué haces aquí? Te habíamos dicho que no te acercaras. ¿Y sabes qué les dijo mi abuelo? Tengo derecho a despedirme de mi hijo. Dice, pues, ¿cómo vas? Porque si no, ahora sí te matamos. Se despidió del féretro y se fue. Como siempre acostumbraba el hombre con la tejana y sus lentes. Cuando yo lo conozco en 1999, mi abuelo y yo nos veíamos escondidas, Jonathan. ¿Por qué él siempre tuvo miedo de que me pasara algo a mí? Yo hasta ahora comprendo, Jonathan, por qué mi familia, los que me apoyaron después de que yo quedé huérfano, ¿por qué me escondieron? ¿Por qué me traían de estado a estado hasta en el extranjero? Porque sabían que corría yo peligro. La gente que mató a mis padres pensaron que también había yo estado en ese accidente. ¿Por qué no hubiera ese accidente?